Es levantarme, ir al baño y me sueltan que hay filtraciones Sonic Force ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Vale, vale! ¡Tú vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tú quieta ahí! ¡Vale! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Bien, bueno! ¿Veis qué quiero decir con esto? Pues es que entre hoy y ayer ya nos ha pasado lo mismo que con Sonic Mania ¡Ya nos está pasando con los malditos spoilers! Que han soltado las filtraciones de los logros de Sonic Force Y es que te dan logros hasta después de derrotar a Shabok y te dan un logro Y no os quiero mostrar esa filtración porque a lo mejor tiene copyright Pero lo que sí puedo deciros es que son bastante raras O sea, como todos esos logros Yo soy de derrotar a Shabok, también derrotar a Infinity Y no sé, de otro tipo de cosas Lo que yo intento decir es que tengamos cuidado Yo sí que lo voy a hacer Quiero saber cómo va el juego y todas esas cosas, ¿vale? Yo lo voy a hacer, no me voy a quejar, lo voy a hacer, me voy a espolear Lo voy a hacer porque a lo mejor si sé cómo hacerlo Cómo jugarlo lo saco antes de lo previsto Porque no lo iba a sacar el día que se estrena Porque lo iba a comprar el 8 Pero quería jugarlo y saber de qué va Cómo van a ser los niveles Y cuando ya lo hubiera completado, mostraroslo Pero a lo mejor si me veo un vídeo de esos Os lo muestro el día 8, ¿entendéis? Y bueno, esta semana y puente, el jueves, ¿eh? Pues yo creo que entre esos 4 días o 5 Contando el miércoles, que es el día que empieza Voy a subir bastantes vídeos, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado Solo a eso Yo me espero y ¡Adiós!